Este operativo consistió justamente en desarticular una organización delictiva, la misma que se dedicaba al tráfico de drogas aquí en la ciudad de Loja. Ellos operaban principalmente en lugar, en el casco céntrico de aquí de la ciudad, especialmente en el parque Simón Bolívar, en el barrio La Dolorosa, Memphis, en la parte, se puede decir, occidental de aquí de la ciudad de Loja. Tenían algunos centros de acopio. Es una investigación que duró aproximadamente seis meses. Dentro de esta investigación, que fue liderada por la Fiscalía, por la FEDOTI 3, con la doctora Bella Castillo, que se encontraba haciendo la dirección de esta investigación, pudimos justamente verificar y comprobar que un ciudadano, Pepe, privado de la libertad en el Centro de Rehabilitación Social de Varones de aquí de Loja, se encontraba liderando esta organización. Él, mediante llamadas telefónicas, lideraba esta organización, daba justamente disposiciones y reclutaba personas para que se dediquen a cumplir diferentes roles y funciones dentro de esta organización. Estos 10 ciudadanos que se encuentran hoy detenidos, todos son de nacionalidad ecuatoriana. Debo indicar que, como les expliqué anteriormente, cada cual cumplía roles y funciones. El ciudadano que se encontraba dentro de ese Loja, se encontraba cumpliendo las funciones de líder de esta organización. Tenemos otros roles, como pudimos detectar, de financiistas, de distribuidores, de acopayadores, de distribuidores y de seguridad dentro de esta organización.